A las familias, a nuestros amigos ganaderos, al amigo Coyí también que anda por aquí, bienvenidos, bienvenidos de verdad a todos, muy bien. Pues muy buenas tardes, bienvenidos sean todos al Parque de Feria de la Asociación Ganadera Local de Palenque. Hoy tendremos eventos simultáneos de suma importancia, acompañados por supuesto de las bellezas inigualables que hoy nos acompañan. Bien, todos estamos celebrando al Santo Patrono de nuestro municipio. Particularmente hoy, la inauguración de la Tercera Expo Feria del Caballo 2019, que cuenta con más de 40 bellos ejemplares de los estados de Chiapas, Tabasco y Yucatán, está consolidándose como una de las más importantes de Chiapas. Estos eventos ya se incluyen en el programa de feria. A nombre de la Asociación Ganadera Local de Palenque, del Club de Cabalgantes, los amigos de la Unión Ganadera Regional y del honorable Ayuntamiento de Palenque, les decimos, ¡Palenque está de feria! Bienvenidos sean todos. Vamos a presentar a quienes hoy nos acompañan, y por supuesto, primero, si ustedes me lo permiten, las damas. Y vamos a presentar primero a la reina de la Feria Ganadera de la Asociación Ganadera Local de Palenque 2019, la señorita Carolina Abigail López Espinosa. La reina de los cabalgantes del año 2018, Gabriela Potenciano Escajera. ¿Quién será en unos minutos más la reina de los cabalgantes de este 2019, Cristel Guadalupe de la Cruz Foster? La coordinadora del Club de Cabalgantes, Los Amigos, la China Foster. Bienvenida. Bien, y ahora sí, los caballeros, al presidente de la Unión Ganadera Regional de Catacelán, nuestro buen amigo, el médico veterinario sostenista, Germán Tito de Costovilla. El presidente de la Asociación Ganadera Local de Palenque, Chiapas, Antonio José Curi López. También nos acompaña nuestro buen amigo, Alfredo Cabrera, secretario de la Unión Ganadera Regional de Catacelán. El presidente de la Asociación Ganadera Local de Catacelán, ingeniero Gonzalo Torres. Muchas gracias también por acompañarnos. Están también con nosotros el presidente del Club de Cabalgantes, Los Amigos, Hugo Enrique Guzmán. El ingeniero Luis Gonzalo Ansaldo Gutiérrez, secretario general de la Asociación Ganadera Local de Palenque. Nuestro buen amigo Manuel Menéndez está también con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, por supuesto, en representación del licenciado Carlos Morelos Rodríguez, está con nosotros el tercer regidor, Pedro Gómez Jiménez. Bien, pues muchas gracias, bienvenidos sean todos, bienvenidos a este evento. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a todos a los medios de comunicación y amigos. Esta es la tercera Expo Feria del Caballo 2019. Vamos a arrancar con la develación de la foto, imposición de bandas de la reina de la Feria Ganadera, de la Asociación Ganadera Local de Palenque 2019, que como saben ustedes, ayer fue presentada a los medios de comunicación. La señorita Carolina Vigail López Espinosa, a quien le pedimos, acompaña la develación fotográfica, por supuesto, también al presidente de la Asociación Ganadera, Tony Curi, para que nos acompañe en la develación fotográfica. Y por supuesto, también aprovechar la imposición de bandas también. Y bueno, a la de tres, entonces hacemos la develación. Una, dos, y tres. Y el aplauso de todos ustedes. Vamos a pedirle ahí mismo a la señorita Cristel Guadalupe de la Cruz Foster, que coloque la banda a Carolina Vigail López Espinosa. La señorita Cristel, se le dan unos minutos más nuestra, la foto, por supuesto. Muy bien, muchas gracias. Eso, la foto, para que quede de manera permanente este recuerdo importante para nuestros representantes de la belleza. canadera. Muy bien, muchas gracias. Pueden ocupar ya sus lugares, y vamos a escuchar con atención lo que nos tiene, el mensaje que nos tiene Antonio José Curi, López Presidente de la Asociación Ganadera Local de Palenque. Pueden tomar sus lugares. Gracias. Buenas tardes, pues, gracias por venir a los amigos de aquí de Palenque, a los medios, igual por estar con nosotros. Quiero comentarles que esta feria, no solamente es de Palenque, es regional. Agradecimiento a la gente que lo hace posible, al H. Ayuntamiento, a la Unión Ganadera Regional, presidida por el médico Germán de Cos, y también a nuestros compañeros de las asociaciones ganaderas. Tenemos gente, el ingeniero Gonzalo de Playas, mi amigo Chayo de Benemérito, viene con sus compañeros, con sus directivos desde Benemérito. Aquí tenemos igual a mi amigo del presidente de Aves, aquí de Palenque, Manuel Meréndez. Al final, todos estos, gente que, muy interesada en estas ferias, que se lleven estos, este bonito evento equino, quiero agradecerles, por estar aquí con nosotros, y bueno, sí, esto es el principio, de la feria ganadera. Así que, pues, estamos todos, yo creo que contentos, ¿no?, recibiendo, pues ya, este, este primer evento. Bueno, también, pues, mencionarán que próximamente va a venir otro, otro gran evento, ya que los cabalgantes, es un, un grupo, cabalgantes, los amigos, ya lo dice el nombre, amigos, es un grupo conformado por, por varias personas, y también por asociaciones, y el cual tendremos, ahorita, la coronación de su reina. Gracias. Bien, pues, muchas gracias. Antonio Juli López, el expresidente de la elección ganadera local, de Panache. Y como este evento, también, vamos a dar paso, justo, a la imposición, primero, y luego, a la coronación de la reina de los cabalgantes, ella es Cristel Guadalupe, de la Cruz Foster, para lo cual, vamos a pedir primero, que la reina de los cabalgantes, saliente, del año 2018, Gabriela Potenciano Escajeda, pueda, hacer la imposición de bandas, y posteriormente, la coronación, a cargo del presidente, de la Unión Ganadera Regional, de Catasajá, Germán Tito de Costa. Entonces, procedemos, y el aplauso, también, de todos ustedes, para, ser testigos, de la imposición, y coronación, de nuestra reina de los cabalgantes, Cristel Guadalupe, de la Cruz Foster. Bien, vamos a colocar, esta plaza, a ver cómo, cómo va, le querimos, la asesoría, de la chica Foster, para que nos ayude, cómo lo vamos a colocar, así es, eso, ahí está, nuevamente, por favor, la Maripa, que nos apoye, la foto, de nuestros amigos, de los medios, y aquí ha quedado, ya justamente, la exposición, y ahora, procedemos, por la colaboración, y la vamos a pedir, a ver, perfecto, el Maripa, de todos, sede, el grandísimo honor, a la Cruz de Enrique, Luis Paco, el presidente, del Club de Cabalgantes, Los Amigos, para que hagan, la coronación, aquí no hay una corona, como tal, pero hay un sombrero, y el aplauso, también, de todos ustedes, y, formalmente, vuestros amigos, del Club de Cabalgantes, Los Amigos, vienen a su reina, y es, Cristel Guadalupe, de la Cruz Foster, vamos a escuchar, atentamente, el mensaje, que nos tiene, Cristel Guadalupe, de la Cruz Foster, para todos los, aquí presentes, tienen las palabras, como reina, adelante. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, yo quiero agradecer, a la ganadera regional, al médico veterinario, Germán de Gou, y, a la ganadera local, al señor, Antonio, Coyi, a, Palenque, también, también, quiero agradecer, al presidente municipal, a Carlos Morelos, por haberme dado, la oportunidad, de representar, al Club de Cabalgantes, Los Amigos, y ser la reina, 2019, también, quiero agradecer, el apoyo, de mi familia, y también, de mi tía, China, muchas gracias. Gracias, tía, China. Muy bien, a continuación, vamos a pedir, al representante, del licenciado, Carlos Morelos Rodríguez, al tercer regidor, Pedro Gómez Jiménez, que nos dirija, también, unas palabras, por favor, a nombre del ayuntamiento, Bueno, buenas tardes, a todos, a la unión ganadera local, y a la unión ganadera regional, a todos los cabalgantes, y a todo el público, en general, primeramente, reciban, un saludo, grandísimo, de nuestro presidente, municipal, Carlos Morelos Rodríguez, quien me encomendó, de venir, a representarlo, en este, evento, tan importante, que tienen, todos los ganaderos, los cabalgantes, la exposición, de los caballos, que, es una actividad, productiva, de la región, y que, viene a beneficiar, también, a la población, a la zona, entonces, el presidente, está agradecido, también, con ustedes, el apoyo, que han brindado, todos los trabajos, que se han venido, desarrollando, de manera, coordinada, entonces, el presidente, está contento, en que esta actividad, se desarrolle, y que se lleva a cabo, de la mejor manera, es la, la indicación, que me dio, el presidente, de venir, a representarlo, en este evento, y muchísimas, gracias a todos, por recibirnos, también, este evento, felicidades, a la reina, saliente, y muchas felicidades, también, a la reina, entrante, y que todas las actividades, salgan, y que tengan, todos ustedes, muy buenas tardes, y también, un saludo, para los medios, de comunicación, que también, hacen posible, este evento, muchísimas, gracias, a todos. Las palabras, de Pedro Gómez Jiménez, tercer regidor, en la presentación, del presidente municipal, licenciado, Carlos Morelos Rodríguez. Muy bien, pues, antes de hacer, el corte del listón, vamos a escuchar, atentamente, el mensaje institucional, que nos tiene, el presidente, de la Unión Ganadera Regional, de Catasajal, médico veterinario, soltecnista, Germán Tito, de Costa Villa. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, y pues, felicitar, a las reinas, entrantes y salientes, y sobre todo, a la familia, de la ex reina, que participaron, el año pasado, muy activo, y muy activamente, en el cual, disfrutamos, los que cabalgamos, la presencia, de nuestra reina, en la cabalgata, y sin duda, a la familia, que hoy, toma, la, el reinado, de esa cabalgata, que hará el papel, sin duda, lo hará muy bien. Así mismo, saludar a la reina, de los ganaderos, es que bonito, tener tres, tres mujeres, tres bellezas, palencanas, en este tipo de eventos, que la verdad, lo que nos hace, es unión, la unión, entre las familias, y entre los amigos, este tipo de eventos. El evento, que estamos desarrollando, el día de hoy, se va a inaugurar, el día de hoy, que es la, tercera exposición, de caballos, que en el marco, de ella, por tratarse, del mismo, rubro de caballos, de aquí mismo, se hace, la coronación, de la reina, de la cabalgata, es ad hoc, es sobre lo mismo, entonces, me da mucho gusto, ser parte, de este, de este acto, acto en el cual, va haciendo historia, vamos creciendo, como organización, y principalmente, nos da la unidad, unidad entre amigos, unidad entre las familias, enhorabuena, este tipo de eventos, y muchísimas gracias, al presidente municipal, que nos da el apoyo, que nos da el apoyo, al sector ganadero, con ello, nos sentimos seguros, de seguir, caminando a su lado, y da fortaleza, a la productividad del campo, muchas gracias, y buenas tardes a todos. Las palabras de nuestro presidente, de la Unión General Regional de Catacajá, Germán de Cos, Tobilla, agradecimientos también especiales, a los padres, de la reina de los cabalgantes, a Araceli Foster Solís, y al señor Zaragoza, de la Cruz López, muchas gracias también, por el apoyo, que se está prestando, también este evento, gracias, muchas gracias, muy bien, pues nos queda más que, pedirle a nuestras autoridades, a que nos acompañen, al corte de listón inaugural, en donde queda ya lista, la tercera expo feria, del caballo 2019, y pedirle a la gente, que nos va a ayudar, con el corte de listón, a que acompañen, a las autoridades, para el corte ya, y de esta manera, declarar formalmente, inaugurada, la tercera expo feria, del caballo 2019, saludos especiales, a quienes nos siguen, a través de las redes sociales, de los amigos, de los medios, de comunicación, a quienes, están, siguiendo este evento, a la distancia, en cualquier parte del mundo, donde se encuentren, justo invitamos, a los amigos de los medios, a que nos acompañen allá, para que de fondo, estén, los caballos, que hoy nos acompañan, tenemos más de 40 caballos, en exposición, ya es la tercera, que se hace esta expo feria, de caballos, acá, participando, estábamos de, acá, 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 abajo, porque es un luchero, si tú, ya hoy nos están en el botón, acá, que se desee, una vez, he hecho el corte, de la historia laboral, y recorrido, de las autoridades, vamos a, proceder, Bueno, en este momento se lleva a cabo el corte elizón de esta fiesta del caballo, tercera temporada aquí en Palenque Chiapas. Con la presencia de la reina de los caballantes, con la presencia de la reina de los caballantes de 2018, con las autoridades municipales y también las autoridades de cada profesor de los caballantes. A la una, a la dos y tres. Y ahí estuvo el aplauso, cuerpo. Pues bien, así dan por inaugurada la expoferia de caballo aquí en Palenque Chiapas. Pues bien, hasta aquí concluimos esta nota. Estén pendientes a través de noticieros Palenque Chiapas para mantenernos informados de lo que acontezca en las siguientes horas. Que pasen excelente tarde, nos despedimos con estas imágenes.